¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos una vez más a Svad.com Y en este caso os voy a traer por fin el vídeo de los favoritos del mes de abril Si no me equivoco, sí, por favor, sí, del mes de abril Porque bueno, pues ya sabéis que he estado ausente algún tiempo, digamos más de un mes Entonces bueno, pues creo que aún así era interesante enseñaros qué productos se utilizaban En este mes, porque aunque no haya grabado vídeos, sí que he utilizado productos, me he maquillado, etc Así que bueno, pues si queréis ver qué cositas os tengo que enseñar, pues quedaros a ver el vídeo